¿Quieres pasar tus fotos antiguas de blanco y negro a color? Pues hoy te enseño una forma de hacerlo súper fácil y además gratuita. Primero, ve a la página myheritage.es barra incolor. Os la dejo aquí arriba porque está en inglés, luego no me digáis en comentarios cuál es la página que no entiendo el inglés. Una vez entro, arrastra la foto que quieras pasar de blanco y negro a color. Te pedirá que te registres, pero es totalmente gratis. Y una vez lo hayas hecho, aparecerá la imagen a todo color y podrás descargarla con el botón descargue la foto. Lo bueno es que podrás hacerlo con todas las fotos que quieras y además también hay una opción de reparar por si las fotos están un poco dañadas por el tiempo. Y sígueme para más páginas y trucos de tecnología y mándale este vídeo a tus amigos para que restauren esas fotos en blanco y negro que tienen por casa.